Amigos, ¿sabías que hay un nuevo mercado que no mucha gente está tomando ventaja de él? ¿Qué si te puedo introducir a un nuevo lugar donde puedes invertir en maquinaria? Acá estoy adentro y no necesariamente para que la revendas, ¿eh? Me gustaría que tomes en consideración la renta de maquinaria como esta. ¿Tú sabes por cuánto se renta al día este tipo de maquinaria? En la primera semana de octubre va a haber una super subasta de maquinaria pesada como esta y me gustaría que tú seas parte de él. Imagínate las posibilidades de tener acceso a maquinarias como esta, plantas de luz industriales, tanques industriales, así como este de gasolina. Cuando el lavador sube, los precios bajan. Pero la ventaja más grande de esto es de que no necesitas una licencia de dealer para poder participar. El 2 de octubre y el 3 de octubre las puertas están abiertas para que vengas a inspeccionar todos los lotes que estarán siendo disponibles. La puerta abre desde las 8 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde. Y todo el mundo está invitado. Si quieres más información, checa el primer comentario. Ahí tengo toda la información necesaria para que tú puedas participar desde la comodidad de tu casa. La primera semana de octubre es cuando vamos a tener esta gran subasta. Así es que no esperes más. Ya bájalo, carnal.